Ok, Gaviota Sexteo en dólares negros, no me gustan los pesos Tres meses sin cingada, tengo el semen espeso Tiene OnlyFan, vende el toto, todo tiene un precio Voy a enterrar el muerto, le invito café, no hablo y rezo Se lo meto en el chinchorro, la beso y la mezo Le revuelvo las tripas, la pulgo, le saco los prezos La busco en la noche, la devuelvo en la mañana, le corrimos un tren Ese es el Polar Expreso Si vamos a hablar, entonces habla claro Pregunta para después, primero mando los disparos Salgo pa' la calle y me miran raro Todavía no visto bien, pero fumo y como caro Ustedes comiendo con pinta Me pongo una blusa de un dólar, rompo en la quinta Fumando pegajosa, acabo pegando un rollo cinta Ando acelerado, todo esto metiendo la quinta Fuck your hoe, whism of hoes in my shirt She ain't wanna fuck, bro, fuck that hoe, she's a flirt Got it out the dirt world, bitch, I was born in the dirt Now I get paid to slide on beats, bitch, I feel like dirt Out the mud, feel like King Von and Dirk Pockets fatter than A$AP Ferg, I put in work I ain't text her back, so nah, she's saying I'm a jerk That's what you get when you're with me, baby, but you know that's some perks If I hit it for four hours, then you know I'm on purpose Niggas saying I'm rapping on beat, they don't know it's on purpose I ain't fuck my dick in that bitch's mouth, cause I know she got herpes Worst part is the whole new tube, but she kissed me on purpose Peace out, 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 peace out